Café con Cine es presentado por Cinépolis de Huacán en dos días se preocupan mucho por ella cada vez que tiene que hacer algo que no está visto ante los ojos de la religión tiene que hablar con su papá en la cual dice ok está bien no te preocupes de reza tantas cosas aquí lo fuerte entra cuando en los primeros minutos Telma tiene una epilepsia en la cual ella decide esconder de sus padres y como estaba en su clase hay una chica que quiere asegurarse que ella esté bien y que eventualmente descubriremos que Telma está teniendo una relación lésbica con ella lo cual no está visto bien ante los ojos de la religión ahora en esta película que acaba siendo un coming of age lo interesante es ver cómo esta cosa sobrenatural está afectando a Telma el poder esta fuerza sobrenatural que tiene Telma está afectando directamente a la trama y es algo que está presente cada vez que tiene algún tipo de tentaciones quizás fumar marihuana tomar cerveza estar en una relación con una mujer llega a tener este tipo de episodios epilépticos en los cuales algo va a pasar a lo mejor cierta cosa desaparece a lo mejor se está yendo la luz a lo mejor está creando algún tipo de de causa a su alrededor y aunque a pesar de que pensé que la película iba a ser como de sabes que no es algo sobrenatural es toda la educación cristiana que le dieron ella lo está de alguna manera exagerando tratando de sacar y es lo que y es y la consecuencia son los episodios epilépticos que tiene pero no esto claramente viene algo más de hecho la escena la escena inicial de la película es clave ya que regresaremos a ella eventualmente y te explicaremos un poco de por qué está teniendo estas convulsiones los flashback van a entrar solamente cuando necesites saber qué pasó previamente y cuál fue el trauma grande que tiene ya que creo que desde el primer flashback son como tres en total ya sabes a qué se está refiriendo a o cuál fue el trauma que posiblemente esté pasando esta chica es un coming of age como voraz en el cual te vamos a contar la historia en la que una niña ahora es una mujer o un hombre un niño es un hombre pero tenemos que meter este elemento externo el cual haga de la travesía más interesante quizás algo más exagerado pero el fin del día pues es una película le tenemos que tenemos que diferenciarla como la propuesta visual que a pesar de que no es una película atmosférica como déjame entrar o la bruja si tiene sus tonos de terror de terror psicológico de hecho mira más como el tipo de estética que maneja black swan es lo compararía con ella sin caer en una película de terror será algo extremo como voraz si les gustó esta reseña pueden ir a verla a la muestra 64 de la cineteca nacional en la ciudad de méxico o el 29 de marzo se estrena en el circuito comercial muchísimas gracias por el vídeo espero les haya gustado recuerden darnos like seguirnos en nuestras redes sociales café con cine en facebook twitter y nos vemos en la siguiente reseña soy ignacio marroquino hasta luego